qué pedo recitar en el capítulo anterior de rompiendo el meta empezamos a ver algunos usos para el counter de rey en coliseo verdad entonces lo que empezamos a probar es ponerla al frente a rey con el objetivo de que el counter contrarreste esta ventaja principal que tienen los atacantes a distancia que es básicamente te atacan primero cuando tú vas caminando hacia ellos ellos ya te dispararon y tienen la ventaja de tener este primer ataque ahora se podría contrarrestar con el counter nada más hay que tañar lo bien y ver más o menos cuánto se tarda en castearlo a qué segundo lo castea para que el ataque de tu enemigo no llegue antes que el counter que fue una de las cosas que me pasó ayer verdad puse a rey al frente y pues la desmadraron verdad la desmadraron porque todavía no hacía la estancia de counter entonces le entró el daño vamos a probar algunas cosas mira a mí no me gustaría pelear ahorita contra ese equipo de luz así que vamos a ir sobre el de abajo a ver qué tal nos va aunque nada me vámonos con el de luz yo lo a ver aquí en principio me gustaría ponerlos así si está bien ahí el ataque de mk 99 entraría contra rey y mi objetivo es que ese ataque se contere verdad vamos a ver vamos a ver vamos a ver si lo calcule bien y ponemos especial atención al segundo en que lo castea porque si me interesa ver este cuánto se tarda en hacerlo y ahí empezamos 2 segundos según yo en 2 segundos es lo que es lo que se tarda en en castear lo aquí vamos a perder estamos perdidos y mos pero nos sirve de experimentación a ver era obvio que no le íbamos a ganar a un equipo en de luz verdad con dos atacantes de oscuridad verdad entonces esto me va a servir básicamente para cuando me enfrente a otras mk 99 es que es un héroe muy muy común verdad así que vamos a ver qué pedo vamos a ir mira este equipo es extraño este equipo no lo había visto muy a menudo por aquí así que vamos a ponernos de esta manera voy a intentar mantener al rey lo más alejada de de esos atacantes de agua y a ver qué tal nos va siguiente pelea y la narramos también para para ver qué onda empezamos y en teoría te debería de dividir ahí el ina empezó a tanquear verde y vea por favor no ahí ya le está pegando a bianca cayó el primer pedito ahora vamos atrás de garam eso me conviene porque la princesa futura si no si no nos pega a nuestro líder creo que tenemos muchas posibilidades de ganarle ahí ya la deshicimos y hemos ganado bien bien ahí los equipos de garam no me están costando mucho trabajo por ahora porque este equipo que traigo es mucho mucho daño mucho mucho daño entonces cuando ponen a personajes tan blanditos es relativamente sencillo a ver aquí tenemos atacantes de tipo juego tenemos ese equipo de abajo tiene muchas estadísticas el de arriba también pero yo creo que a ver cuál estaría hoy no es que el de abajo tiene muchos bonos defensivos se me hace que vamos a ir contra el de arriba mejor yo creo que de esta manera iríamos bien y a ver qué pasa esperemos que se haga la diviadura da por parte de ver y que podamos ver otra victoria no sabemos vamos a ver empezamos tira el counter se lo creo que se lo clavó a la princesa futura cosa que no está muy bien verdad necesitamos que desaparece rápido y mira su su línea frontal se fue muy rápido se fue muy rápido ya estamos perdidos pero me sorprende lo rápido que pudimos destruir a ese oma ya con se llama y a la princesa futura lo más probable es que no traía no trajeran como se llama el accesorio el collar terrestre porque este este equipo que traigo una de las cosas hay mira un equipo de luz digo de neutral una de las cosas que trae este equipo es que te baja la resistencia de oscuridad y además te baja la defensa de cuerpo a cuerpo con rey entonces si no traes un accesorio terrestre te puede destruir muy rápido verdad ahí hacemos la diviadura perfecto ver yo creo que puede contra los tres de atrás se ven solita y cayó el primer ataque desaparecimos a nadie y ahora ve que está contra la caballera futura que le cayó el taunteo ya desapareció a las otras dos en efecto en efecto a ver no estoy usando a rey como líder primero porque la inteligencia artificial de rey es la inteligencia artificial básica de un personaje de cuerpo a cuerpo no tiene nada más allá nada extra verdad y lo que termina pasando con esto es que de un taunteo rey se va a ir a la o sea rey se va a quedar al frente no vas a poder atacar a la línea trasera y lo que necesitamos es pues un poquito de eso verdad un poquito de ignorar a los tanques de igual los tanques de los tanques se van a encargar otros pero necesito gente que pueda ir a pegarle a los de atrás entonces si pongo a ver de un persona como un personaje normal la destruyen muy rápido la destruyen muy rápido entonces sí que necesito que ven sea la líder para poder hacer un poquito más de daño y que esté ahí sin peligro ahí estamos viendo como todos nuestros personajes están contra la princesa del futuro que es lo que te dije se hacen un taunteo y tus personajes ya se quedan siempre ahí verdad pero ver no si te das cuenta ver si persigue a los demás porque ver no tiene la inteligencia artificial de todo o sea de un cosa más de un personaje normal ahora aquí erina yo creo que puede resistirle a la princesa de buena manera y noxia está más que muertilla vamos a ver ahí cayó el superpoder y destruimos la destruimos o no la destruimos ahí está ya la destruimos contra los equipos que tienen princesa futura es muy buena idea llevar a erina por dos cosas primero le tiene resistencia a su tipo de daño que quieras o no la habilidad de la princesa futura pega duro y lo más importante es que te tumba de uno solo entonces si tú tienes harina cancela hacerse como se llama pues ese es ese es peor que esa ventaja que tiene la princesa futura que es una habilidad de arma extremadamente potente verdad quedamos en 86 a ver sinceramente este equipo yo creo que me va a mantener en top 100 yo creo que me va a mantener en top 100 pero no es un equipo que yo recomendaría o sea si vas a ir con un rey o con un equipo de cuerpo a cuerpo te recomiendo personajes que tengan una inteligencia artificial un poquito más elaborada que no sea el típico vato que camina hacia adelante y se agarra a putazos porque no vas a poder hacer mucho sobre todo en este meta en donde ya les dije todos tienen al menos un taunteo y si no tienen dos normalmente estás a topar a princesa del futuro el minión de noxia tiene taunteo o mantiene taunteo vas a estar tanteo por todos lados y el equipo de melee se va a ir a la ver personajes que recomiendo para melee para equipo de melee ver porque como viste ella se va sobre los de atrás te recomiendo parvati parvati focusea a los soportes y te recomiendo soy de la playa soy de la playa también vive en automático entonces si tienes algunas de esas por ejemplo yo quitaría a lilith de mi equipo de este equipo que tengo si es que quieres utilizar rey verdad porque al final de cuentas a rey tampoco le estoy viendo increíblemente útil o sea es un chascarrillo eso de si vamos a usar el counter para para bloquear el primer ataque porque al final de cuentas de sólo el primero y el counter ya cada dos segundos creo tres no no me acuerdo entonces no es suficientemente constante ese bloqueo de habilidades como para justificar tenerla y la otra cosa es que digas oye quiero que baje la defensa de los enemigos puede ser puede ser una opción pero además de eso ataca muy lento en su habilidad de arma en coliseo no veo que sea muy decisiva muy potente en arena tal vez puede que sí verdad pero aquí no la veo extremadamente útil sin embargo vamos a terminar la semana con ese equipo y van porque no pones a soy de la playa parvati como es porque no las tengo con chisumare no las tengo pero las quiero tener porque quiero hacer un equipo me lee que sea potente o sea que la gente lo veía y hay que miedo me van a adiviar verdad entonces yo creo que un equipo me lee que metería serían barbati princesa erina y soy de la playa sería sería algo muy muy xd hasta aquí el vídeo espero te haya gustado espero que estas peleas sean te hayan te hayan agradado te hayas aprendido algo y nos vemos luego con otro vídeo bye bye